Nos encontramos jugando Duo vs Squad y casi al final de partida vamos a recoger nuestras armas al drop, al armero, ya que veníamos durante toda la partida usando las armas de piso. Y para nuestra desgracia, llegamos a la caja y se encontraba un squad listos para eliminarnos, campeando la caja. Afortunadamente, rápido buscamos cobertura, nos posicionamos y empezó el enfrentamiento a hacer una rotación para lograr eliminar a este equipo que se encontraba en mejor posición, en mejor altura y obviamente nos tenía a su disposición. Pero afortunadamente logré resolver, a pesar de que eliminaron a mi compañero, logramos sacar la partida y logramos eliminar a este equipo que se encontraba campeando la caja. Si te gusta el video, déjame un like, un comentario, suscríbete, activa las notificaciones que me ayuda bastante. Y te recuerdo que los directos los estamos haciendo por Facebook. ¡Suscríbete, activa las notificaciones! ¡Gracias! Otro por la izquierda. ¡No! ¡No! ¡No me puedo creer! ¡Me rompió! ¡Este está roto! ¡Estás muy lejos, va! ¿Viene cayendo uno ahí? ¿Va cayendo uno? No sé si En frente cayó Dios mío, sube al techo Vamos para arriba No, vente, vente, vente Son enemigos esos, se están peleando ¿Ves? Sube, sube Güey, la Tai y la Ana nos salen un chingo, ¿no? Ok, los veo Abajo hay uno, pero es vos Tengo que ir por el opa ¿Vas a retroceder o vamos a parar a la izquierda? No, no, aquí los estoy Aquí sigo, aquí sigo ¿Ya vienen los tres? ¿Alguno en el techo? No, verga ¿Son los cuatro? Bueno, ¿retrocedemos entonces? No, no, no A la verga Carro, ya están pulchando Vámonos Atrás Atrás Que viene más entre ¿Va? Esos otros padres que se peleen Vamos a otra altura Aquí viene uno, Juan Está pulchando uno Ya está la granada, Juan Guardame ahí, estoy curando Uy, uy, uy Me carga el médico Viene, viene, viene Esquerra, esquerra, atrás Arras, Arras, atrás Ven, ven, ven Bajen, lo bajen Viene otro, viene otro Están peleando, están peleando Quiero cambiar el asiento 117 Ah, ya, ya la cogí Esperen, esperen, esperen Viene el otro Es que no me va a confiar en ese lado Ahí tiene, TNG Por si quieres ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí viene Viene, viene Son los que venían bien aferrados, ¿no? Sí Igual saltan los otros Pero los otros no se ven tan Proplayers Que digamos Ahí, sniper Arriba, Juan Bueno, bueno Me cito sus balitas ¿Cómo? Sus balas de sniper Teníamos coche Abajo hay camión Todo terreno Escucho pasos aquí Meiko, 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 meiko No tenemos que japa Hay dos carros, dame, tiro para acá Alá Se me pegó Ay, bombi Muchos carros Voy a bajar Me voy a bajar, me voy a ¿Dónde están? ¿Dónde están los links? Ay, mirajón ¿Por qué mirajón? Vamos llamando a la altura ¿Vamos para allá o para la caja? Ya, vamos a pelear Pero mira Nos Wantamos y ganamos la turita de la roca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ya Wario hasta que golpeó de bloques no se puso! ¡Suscríbete! ¡Has roto! ¡Buenísimo! ¿Dónde está? ¡Es la montaña! ¡Está arriba! ¡Está campeando! ¡Estamos cómodos! ¡No es que no lo hacen! ¿Dónde está la grabada? Otra IMG ¡Fue! ¡Abaja uno! ¡Vamos a qué! ¡No se me fue! ¡Uhh! ¡Espérenme! ¡Me fue en la otra porque dejamos la caída! ¡No! ¡Ya tiene posición! ¡Su puta madre! ¡Juan, ven para acá! ¡Juan, ven para acá! ¡Juan, ven para acá! ¡Ya no! ¡Me rompí! ¡Me rompí! ¡Roto! ¡Me caigo atrás! ¡Roto! ¡Ah! ¡Tiro al tío! ¡Dipo ahí! ¡No! ¡Ya han dos! ¡Ah! ¡Sí, que culpa se tenía que ir a pegar afuera! Bueno! ¿Tienes uno más? ¡Nooooooo! ¡¡Vamos! ¡A menos, pifoncaji! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buenísimo No mames, no lo voy a revivir ¿Qué quiere? Muy bien jugado Soy una De 3 centímetros Pero soy Vieras lo que les hice ahí Me preocupa que salga No me preocupa Uy, sí, no Se colpe, se colpe, se colpe En Sí, no Atenta No No Gracias.